Buenas tardes a todos, a todas. Cuántas historias como las de Magalí hay hoy por acá. Cuántas historias como las de Magalí estuvimos escuchando todos estos días, cada vez que caminamos, que llevamos a un barrio. Unidad Ciudadana es la unión de muchas Magalí. Es la unión de muchas mujeres, mujeres y hombres. Pero déjenme decirles que Unidad Ciudadana es una idea que tiene que ver con esto que las mujeres hemos aprendido durante toda la vida. Que es a tener que ser la voz de la otra. Que es a tener que ponerle el hombro a la otra. Que es a tener que darle la mano y sostenerla. Eso nosotros las mujeres conocemos bien y es la solidaridad. Cómo me agacho para que la otra se suba arriba mío y pueda seguir y pueda crecer. Y en esta ciudad y en este país que nos quitaron los sueños y los proyectos en los últimos dos años porque los diarios y los medios hablan de cifras y hablan de estadísticas. Y dicen consumo y no es consumo. Es tu sueño, es tu proyecto, es tu idea. Y dicen trabajo y no es trabajo. Es la posibilidad que tenés o no de alquilar. Es la posibilidad que tenés o no de mantener a tu familia. Es la posibilidad que tenés o no de soñar tu futuro de la manera que quieras y como quieras y con tu identidad y con tus diferencias y con tus locuras. Pero a tu manera. Esa posibilidad de vivir a nuestra manera, esa posibilidad de soñar a nuestra manera es lo que se ha llevado por delante con tanta prepotencia en los últimos dos años. Y por eso Unidad Ciudadana quiere representar esto a ustedes, a nosotros, al pueblo, a la gente. Ser la voz del pueblo y de la gente frente al gobierno, frente a este gobierno que no escucha. Y entonces vamos a ser como hicimos las mujeres toda la vida. Vamos a convertir la voz de cada una en la voz de todas. Vamos a convertir el abrazo de cada una en el abrazo de todas. Vamos a diluirnos en esta marea, vamos a diluirnos en esta arena. Vamos a diluirnos en esta luz que cada vez va a crecer para que no les quede más remedio que verla, para que no quede más remedio que escucharla. Hay muchas leonas peleando en esta ciudad. Muchas leonas peleando con mucha fuerza y con mucha garra en los últimos dos años. Siempre, en realidad. Muchas como Magalí. Muchas como cada una de ustedes. Ahí la veo a Marisa, me veo a tantas mujeres y compañeras por ahí, y compañeros. Hola, Carlos. Quiero llamar a Jimena. Jimena García. Acá está Jimena. Hola, Jimena. Jimena les va a contar ella su historia. Es la historia de muchas. De esta ciudad que parió cultura, que parió talentos, que parió energía, encuentros, ganas de crecer, ganas de divertirnos. De cumplir nuestros sueños y que no estamos dispuestos a que no nos permitan cumplirlos. Por eso, Jimena está peleando y la va a seguir peleando. Y nosotros somos la voz de Jimena. Y de Magalí y de cada uno de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jimena García Bralla. Soy artista. Me dedico específicamente a las artes escénicas y a la danza. Me tocó vivir la felicidad de dirigir un proyecto hecho por un colectivo de artistas. Yo solamente soy la que se anima a venir. Que se llamó Café Müller. Es un espacio de referencia de la danza en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional e internacional. En el que desarrollamos nuestra actividad durante cinco años. tratando de ir logrando acercar la danza y el trabajo que hacíamos en la comunidad. Y sobre todo para unir a la comunidad de la danza. Y salir del esquema un poco vertical del que ella siempre no iba a sufrir. Reivindicando la danza como un campo de conocimiento. Como un espacio también de transformación. Bueno, ahí estuvimos trabajando durante cinco años. Felices. Hasta que, bueno, en el año 2016, ya en marzo, nos llegaron los fuertes aumentos de tarifas. Este espacio estaba ubicado en Villa Crespo. En una sala teatral. En donde hacíamos talleres. Y donde hacíamos investigación. Y también exhibición de trabajos. Bueno, ese año todo empezó a ir para abajo. Intentamos con mucha fuerza. Y mucho esfuerzo físico y emocional. Sostenerlo. Trabajamos mucho. También concientizando un poco a las personas. A que sigan viniendo. Y que sigan participando del proyecto. Pero bueno. En el mes de octubre del 2016. Los números estaban en rojo. El costo era muy alto. Y las personas que venían al espacio. Que, bueno. Les cuido contar que cerramos en diciembre del 2016. Con la sala llena. Absolutamente llena. O sea que no había bajado el interés. Sino que la posibilidad de pagar una entrada. Pagar un taller. Para las personas de la comunidad del espacio. Se había hecho imposible. Además de que los trabajadores de la cultura siempre vivimos en un estado de fragilidad. Y eso, bueno. Y eso, bueno. En el año 2016. Todas las personas que estábamos trabajando en el espacio. También a nivel personal. Estuvimos sufriendo una baja en la calidad de vida. Y en la posibilidad de destinar tiempo al trabajo que hacíamos en el café. Así que el café supo ser el único teatro de danza dedicado a la danza. El único teatro independiente dedicado a la danza en la ciudad de Buenos Aires. Y cerro así. Un día. Y ahí está. Un día. Gracias por ver el video.